Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Carlos Tuto y Model. Lo primero que les quiero decir es que me ayudaría mucho dándole like y suscribiéndose al canal. Ahora sí vamos a esperar a darle la nueva ruleta. Y siquiera sabía que hoy había ruleta. A ver, sorteo luces del norte. Una Razorback. Rosado. Verde. Y azul creo que es. Ah no, verde. Ah no, una mezcla como entre los tres. A ver, una pistola, un Artic 50. Más o menos. ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? Tarjeta de visita. Llavero. Vamos a darle la tarjeta. Es que no sé, no sé dónde darle en esa ruleta. Dale. Uf. Seguimos. Uy, este se mueve mucho más lento. No sé dónde darle ahora. Que salga algo bueno. Tomahawk. A ver si ahí funciona de pronto. Bueno, no sé por qué no me mueve tanto. Bueno, el Artic. Aunque sí me hubiera gustado que le... Que le pusieran al menos movimiento o algo. A ver. Francotiradora. Artic 50. Oye, la primera skin que le tengo. Verla mejor. Verle que está, mire. Bueno, no está mal. Al menos no dio algo. Porque donde no me hubieran dado algo. Al menos un arma. Qué porquería ruleta. Bueno. Ahora sí, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.